Quiero una fiesta de gauchos curiosos, de ponchos al viento, hincha federal Gente con ganas, corazón caliente, gritando con fuerza por más Gritando con fuerza por más Gritando con ganas por más ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, aquí estamos nuevamente como cada semana para compartir un programa más de Camperiando. Aquí les habla Martín Suárez en la conducción, Lucía Ailín detrás de cámara y el amigo Benjamín Gopar en la edición y compaginación de este programa. Vamos a arrancar con Gineteada, ¿qué les parece? 23 de marzo del 2003 en Sevigné, una Gineteada que se organizaba por aquel lugar, que vamos a compartir imágenes También vamos a comenzar hoy a disfrutar de este entrevero virtual organizado por la gente de Tropilleros Argentinos. Vamos a comenzar con la categoría Potros Vamos a tener como siempre nuestros amigos oficiantes del programa Ustedes se pueden comunicar con nosotros, mandarnos un whatsapp En el 2241-695807 Ahí estamos Conectados. También como siempre saludamos a la gente que nos sigue En Pinamar A través de Canal 3 Le mandamos un saludo para toda la gente de Pinamar Para todos los amigos de Castelli Estamos ahí con la gente de Canal 4 Y andamos por pila también Por Canal 6 Y obviamente estamos en BCD Canal 7 Dolores Y a través de nuestras redes sociales Comenzamos así Gineteada en Sevigné 23 de marzo del 2003 Taller de Chapa y Pintura Los Mellizos De Javier Pepe Trabaja con todas las compañías de seguro Calle Rivadavia 835 Contáctelo 2245 528 056 Dolores Quiere vender yeguarizos Pasado de número están Llámelo urgente a Germán Es el momento preciso Caballos de andar Petizos Tachos Potros En montón Y le hago una aclaración Que falta el último tema Por la plata no hay problema Paga culata y camión Germán Nimer Compra y venta de yeguarizos Desde Dolores Para todo el país Contacto 2241 53 6019 Si compras en Plumas Blanca Esto decirte me atrevo Supremas Pollos y Huevos Verás que el negocio arranca Vos verás que no se tranca Y vienen tiempos mejores Te atienden los proveedores Muy atentos Yo los noto Está en la calle Piloto De la ciudad de Dolores Plumas Blancas Piloto 487 Su teléfono 440304 Todo libre Cuando Don Juan nos diga Ahí va a salir el primer reservado Ya vemos también el fotógrafo El amigo Waldo Godoy Por allá ¿Cómo anda Paisano? ¿Cómo llegó aquel día? ¿Bien? Bárbaro Me alegro entonces Vemos que va a trabajar De apadinadores Seguramente Tati Córdoba José Cabrera ¿Es una junta eso o no? Sí Correcto La única junta que va a trabajar entonces ¿No? ¿Hay otra? Pero todavía no ha ingresado Bueno Ahí está entonces Echando la media vuelta en la rienda La mano en alto De Don Juan Totero Y atención Para el número uno Que se va en caballo Patacón de Leandro Fernández Con Martín Maticote De los Pagos de Nezama Ahí está Lo prendió arriba El otro al Pingo Oscuro Y salió Salió la primera emoción En los Pagos de Seminé Salió el primer Pingo Oscuro Es el Patacón Lo pueden aplaudirte Es el primer reservado Que sale En los Pagos de Seminé Es el Patacón De Leandro Fernández Y ahí se está quedando Con el hombre en brazos El Tati Córdoba Que trancó Con la sombrilla Capaz ¿No? Quiso meterse abajo Ahí se va Se va entonces Antonio Manayro Mano en alto Don Juan Totero Se va el refiero De Leandro Fernández La segunda emoción En los Pagos de Seminé Salió como diciendo Que no levantándose El Pingo Picasso Queriendo Lechar la lonca El hombre Que es poner la lonca Y los pierdo Mirá Se ha hecho delante Bueno Aquí terminaba entonces El Antonio presente Está en el palo Número 3 El animal sueño Que se llama El turco De Domingo Toledo Con la monta De Jorge Toledo La mano en alto De Capazaz de Campo Y se va Al tercer pingo En la mañana Del 23 de marzo En los Pagos de Seminé Esta esperada fiesta Que ha hecho Ha repercutido En toda la provincia De Buenos Aires Las grandes radios Las más chicas Todas tenían La propaganda De la fiesta De los Pagos de Seminé El público Le ha dicho que sí Salió Salió el pingo Entonces el primer Reservado de Toledo Con Jorge Toledo También lo hizo al pesante Bueno Y vuelta y media Así quedó Para un hombre Para Firetear el domingo No ve Que gane El pingo Las pasas de la espadaña Usted Puede hacer una hazaña Porque para eso Es buen paisano Sala a jugarse Vaquiano Rampa La tradición Mas hoy Que va en el ratón El congancho Luciano Bueno Bueno Si quieren aplaudir Los aplaudan Ahí está Cali Luciano Cruzó otra vez Al campo Lo que es el campo Mi amigo Y vamos Vamos a esperar El resultado En los caballos Ay hermano La pasada En los caballos De amigo Toledo Otro de los Retirados De la kineteada De que eran los jinetes De la provincia De Buenos Aires Bueno Ahí está Quedaron cruzados Mira que abrazos Están dando Acuti Castro De Jurito Ramos Suerte Suerte Para todos los jinetes Y vamos a ver Hay campo Lo que es el campo Mi amigo Encerrada no Ahí está El palinquero sabe Que encerrada No puede largarlo Y ahí está Nosotros lo observamos De acá De arriba del palco Donde le empuje La paleta Va a pedir Largado Y arrancó Como palinquero Y él se va Fineteando El mojito Ramos Ahí se va Ahí se va Por el medio Del campo Buscándose una corcoviada Buena Bueno Bueno Hay lo de Jorge Me gusta Que lo aplaude A la gente Que lo aplaude A la gente A cada uno De los jinetes Y se va A la acera Vamos a ver Poyano Rondera Ahí está En el pegate De también De Cacho Busqué Ahí está Pegó la vuelta Casi agarró El paliquero Y ahí se va Carlos Rondera Se va corcoviando El animal Se levanta arriba Está listo Para atrás En las patas Para adelante Ahí se va Una corcoviada Larga El caballito Ahí está Ahí está Ahí lo sacaron Fuerte fuerte El aplauso Es un colectivo Es capaz Que para el archivo Le da que en foto Color Por eso Muestra el valor Rayanzalo Hasta los hijos Aunque grite Ya Ahí está La salida De Baja José Ginequeando Bien Tirando los pierros Arriba Ahora la gente De Cedinense Aplaudan Hace calor Pasar con la mano Al bolsillo Aplaudan Dono Y darlo Que por allá José Cabrera Y Tati Todo lo hace Que río Como no Entonces Leandro Fernández En la gata De Fernández De los pagos De les ama Ahí está Salió el hombre Se levantó arriba La llego Agateada Poniendo la hoja Al jovencito De estancia De los pagos De les ama Ahí está Carcoviando En medio En el mismo lugar No van No tiene mucha chifa Ahí está No tiene Saber más nada Así buscando Los apadenadores Está Ticóroba Y José Cabrera Y terminó La gata De Fernández Entonces Y al palo Número 3 Que se acomodó Sobre el animal No tal vez Con el cuerpo Bien tirado atrás Si no medio Con la paga La rienda Vamos a ver Cómo arranca El animal chiquito Seguro que va a tener En un remolino Con los cortes Que es el animal Y ahí lo tenemos Y ahí lo tenemos En un remolino Como lo dice Salió el hombre Salió el hombre Y los ojos Ahí lo llevan A esas palinas Y ahí lo más Va a terminar Con la actividad El animal No busca nada Más que la rienda Abajo Y nos tiene mucha habilidad Y terminó Especháculo Muy bien El maestro Dormito Con bote de caballo Dicen que se busca En el rienda Bueno Ahí lo vemos Ahí agarró El remes Y bueno Mi amigo Cuando se acomode Se movió un poquito El animal Gaseado Cabos negros La cortita Cortita Bueno Ahí lo vemos Es del paisano Piscini De los pagos De pilla El caballo Si no Ahí está Si no le da un golpecito Con el caballo Capaz que se acomoda Ahí está Ahí está Al campo Lo que es El campo Mi amigo Va En una vuelta Está yo medio Garullado El caballito Gaseado Ahí está Ha de ser un caballo Muy nuevo Un caballito Que quizás No sé si no nos atrevemos A decir Que ha sido Agarrado Palomar De la forma Que arranca Busca un poco La rienda Y se queda Trancado Bueno El último animal De la rueda De 10 animales Que se han montado En horas de la mañana Ahora Según Walter Tenemos que pasar al almuerzo ¿No? Sí Así lo dice Miguel Y a las 2 y media A la tarde en punto Todos los que nos vamos abajo Todos los parejeros Los cargadores De los perros Los pichas Curados Todos los votos Que se sentamos Ahora Y los profesionales Como Como Raúl Occienza Como Dos y media Tienen Es el primer De los perros Porque tienen 42 De Maicú El dueño De famoso Caballo El caballo Muy torcullador Que ha dado Muy pero muy buenos Premios Muy buenos Espectáculos La mano en alto Entonces Le bajó anto cero El capatá de campo En el día de hoy Para el primer Espectáculo de la tarde A colocar las miradas Entonces En el pal número uno Que se baila A la encina De los Pagos de Dolores En el solito De Martínez Ahí está El golón Que puso los activos Adelante Salió Estreceriando Al pingo Se entró A machar Con el centro Del campo Una corcoviada Larga Con fuerza Tal vez Sin mucha vista Para el público Ginequeando Viviendo La verdad Encina Coñito Longa Y fuera El gano De todo Va quedando En el otro plazo El primer espectáculo De la tarde Aquí en los La Mancha Abajo Como tienen los platos Aquí en el porcelana Este es el porcelana A veces se nota La mancha Casi perfecta Así que quería su lejo Tal vez Ahí está Cruzando el rebenque Carlos Blanco Adelante El palo número dos Lo puso atrás Salió el pingo Salió buscando El aplauso De la gente Che Ahí está Este es Carlos Blanco De los Pagos de Dolores Poniendo los pierros arriba Y qué pasa Se me que no aplaude Che Ahí está Ahí lo tienen Por la foto del público Los vientos de la ronca Y los pierros En la mancha De Martínez Y buscando los dos Pagos de Dolores Dejarse con el rebrazo Y lanzar los puestos Y ahí está Junto con José Cabrera Ahí está Ahí lo tienen El hombre Suba pecheando El pingo Ahí está Póngale los pierros Nomás se cruzó Con el apaginador O algo que se va a la calle Y el gato 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 Este cuente Bien acomodado La ha enseñado Como para la guerra Como para buscarle guerra El paitano Ramón López Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Ahí lo van a acodar Ahí lo van a acodar Va a salir Si no larga Ahí va a salir El revoleo Pero bueno Voy a buscar el campo No lo dejes a estar Bueno Ahí están Ahí están Ahí tengo un campo Para que busquen El campo Ahora No le da alargada No le da alargada Bueno el campo No le da alargada El campo Mi amigo Ahí está Ahí está Ahí se va a la hombre Y el gato Una lucha tremenda Por menos del campo Una gato Que le da alargada Se va Se va para la madre De las maras Allá por el fondo Bueno Saca a los dominadores Y el aplauso Grande para el paitano El OPE Saca la mano Los dos de gente Va a pedir a la cara Que vivo Y al campo Lo que es del campo Y cuando te lo disponga Echa la pata delante Y el cuerpo Para atrás Y al campo Ahí está Ahí se va Es una cerejita Que se va a hacer El gobierno Se levanta un poco Y bueno Se va a corromiando Va Todo el hombre Sonando hombre Su tarea Aplausos para el gobierno Que no lo ha querido Que no lo ha querido Amigo Ojo El amigo Y el Se lo paga ¡Aaah! 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 Se va a quedarse De afogado De afogado Se nombró Un rey Y dos de arreglen Al palinador Y terminó En la pecha Pero va a estar En la pecha Y el mito Como leo De afogado Así que no lo ha querido No salió nada No salió nada Quedó confiando La debo Sacándose la conca Y encarando El resucitado El jinete Que se llamo Llego a vaca Y los cancilleros Llego a vaca Llego a vaca De los pagos de fila Que tenemos ahí Sobre las 41 En la estancela En el estatus De toda la familia En el revés De volver a la antigua En la habitación Salió el animal Salió más o menos Ahí nomás Salió el rey Y el rey Y se fue quedando El animal Sin ninguna habilidad Y terminó Sin Y a placer Pero Bueno Ahí está A Alejandro a vaca Que va a dejar A vaca Que nos rodea Salió el hombre En la luna 48 De afogado Salió En la escena Con los viejos Se va levantando Por el centro de campo Y ahí está El hombre Financiando El coro Esa ciudad De miedo Los pagos Coro Y ahí está Díjate La vaca Buscando Los amableadores Que hacen Con el hombre De brazo Ya aquí se alucinaba Número de voz Número Número Aníbalo Salió Salió Parra El cobero Medalla Salió Y ahí El hombre Está financiando Poniendo Haciendo Fierro No pueden aplaudir Si quieren A ver Si me ha Detalle Vamos En línea Arriba De fe Que ahí está Iniciando El santi Córdoba De los pagos De dolor Y después Quedando Sin casa Lo bueno Arrancó Torrillo Le va el paisano Rolón De los pagos De dolor En el deseado De aquí Barolín Está echando La media vuelta En la rienda Lo han hecho Mejor dicho Acomodando El revés Entre los dedos El hombre De la gorra Pampa Para salir Arrancó Pos Y Pero No 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. trae bueno, y atracan los apadrinadores, terminada la fineteada de Juan Gailán. Y acá en el cuaderno U también este, nuestro pago de castellos. Y ahora, te decíamos lo mejor, a ustedes como siempre, te decíamos, te vimos hace muy pocos días probando esa hierba por acá en la casa de un paisano amigo, de tantos años, donde acabo medio de la disparada. Ahí se va, se va por la orilla del campo, esponjando, pineteando, ahí se va, viniendo al apadrinador, la recebe mi amigo. Bueno, bueno, no quiere más nada, no tiene más lona, ahí lo sacaron, ahí lo por arriba, de nuestro, antiguo inventuro de los pagos, de castellos, de nuestros pagos. Le decíamos lo mejor, al campo lo que es el campo mi amigo, ahí está, prenda adelante y bala hacia atrás, mi amigo, eh, y salga a jugarse, en la castigada y en la enganchada está el premio, eh. Caballo Sobiano, yo le dije, era un caballo fuerte del ojo, lo vimos días pasados, un caballo que está ya, Corcovián no esconde nada, bueno, ahí está, aplauso para el tipo de minuto, y con el patrón que no lo cree, está Mario Núñez, fallador en el aire, ahí está, vámonos. ¡Ah! Era un intentante y pago. Y ya, se me ha gustado una prenda como si fuerones y se me casejo, el papá y no hue罪 de, ¡ groans! Muy bien, fueros en el agua. Durante el quince años la fiesta de la vivencia, Robertlova искue a炒en extraordinario. Salí a maravilloso, con la larga, del palomín que el título II. Va arrojo, salió, adiós, periós. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué les pareció? Jineteadas del Recuerdo, hay mucho más todavía. Seguimos recuperando material que teníamos y lo queremos compartir con todos ustedes. Algunos jinetes que ya no están en actividad y algunos ya seguramente recordando aquellos tiempos. Vamos a compartir la tanda publicitaria pegadito y pegadito vamos a comenzar con el entrevero virtual categoría Potros. Este muy lindo concurso organizado por la gente de Tropilleros Argentinos. Ahí le agradecemos a Javier Lencina, un amigo que también forma parte de nuestro programa siempre colaborando de una forma u otra. Entonces en esta oportunidad vamos a comenzar con la categoría Potros, después vamos a ir con los redomones y por último con la categoría Mansos. Tanda y ahí arrancamos con las tropillas. ¿Qué les parece? Acomódese, que lo disfrute. ¿Qué estás buscando? Anda a Casa Pusanzini, todo en ferretería. Además, reparación en motoguadañas, motosierra, taladro, picana, grupo electrógeno, motobomba, amoladora, cortadora de césped, hidrolavadora. También tenemos línea completa solar de calefones y pantalla para generar luz. Somos representantes de Estil, Usbarna, Villa Bosch, The Wall, Stanley, Black & Decker. Casa Pusanzini, teléfono 44 29 33. Te esperamos en calle Machado 735. Si os trabajan con gran cariño, por eso que acá lo estampo, le venden ropa de campo, damas, caballeros, niños. Por eso que yo me alineo, porque ponen mucho esmero. Por eso decirlo quiero si vos estás decidido, llamá y hacé tu pedido ropa de campo, El Nochero. Comunicate con Ghibliana y hacé tu pedido al 22 45 51 35 32. Repuestos Trigo, calle Ramos Mejía 166. Su teléfono 22 45 44 40 92. O su celular 22 45 424 361. Dolores. Dolcel Comunicaciones, en sus dos direcciones, en la barría Esquina Chascomús y en calle Milgrano 635. Celulares libres, mini electrodomésticos, electrónica, accesorios y productos de computación. WhatsApp 22 45 471 445. 15 años en el rubro. Dolcel Comunicaciones, en Dolores. Centro Hogar de Esteban Sicardi. 30 años de experiencia en la venta de artículos para el hogar. Visita nuestro salón de ventas. Estamos en la esquina de Mitre y Puy Redón. Teléfono 22 45 50 37 45. Planes de pago a tu medida y todas las tarjetas de crédito. Servicio de lunch y tortas y otras cosas te diré. Se lo va a brindar Plan B y todo lo que te importa. La atención te reconforta y acá yo decirte quiero. ¡Qué comidas compañero! En eso estoy convencido. Si vos haces un pedido, te atenderán Jorge Ibero. Plan B 22 45. 510 348. Si hacer su reja quería y no andar comprando saldo, vaya a la herrería de Aldo y se la hace en pocos días. Yo lo recomendaría porque el trabajo acrecienta. Para que lo tenga en cuenta, trabaja siempre al detalle por Rivadavia es la calle al 1360. Herrería Aldo, podés comunicarte al 22 45 600 190.